El debate de los showceros de la farándula sigue dando de qué hablar. Sale al paso Verónica Saltos, quien lanza sus dardos para quien ella considera que son los verdaderos showceros de la farándula. ¿Eres showcera o no? No, yo no soy showcera. Tú sabes perfectamente que yo, cuando trabajo, yo digo las cosas directo, precisa y concisa. Yo no tengo necesidad de inventarme historias, inventarme hacer show, porque yo siempre digo las cosas de frente. Yo no soy de las típicas personas que destruyen a una persona de pantalla y cuando prenden las cámaras es toda linda, hermosa y preciosa. Lo único malo que yo tengo es que yo siempre digo la verdad. Siempre digo las cosas de frente y la gente me detesta por eso. Si les duela o les arda a las personas, yo vendo, ¿por qué? Porque yo soy polémica. Obviamente las personas se quieren coger de mí, pero ya he enterrado a tres muertos que yo no lo vuelvo a mencionar en mi vida. ¿Tú tienes una lista tal vez de las personas que tú consideras que son los showceros de la farándula? Sí, por ejemplo, Natalie Carvajal es showcera. Don Day, Don Day, recordemos que Don Day inventó una relación con Samantha Gray, cosa que todo el mundo pensaba que era algo real, era una relación real cuando eso era simplemente un show. ¿Quién más? Chicho Trujillo, también es showcero, en los reality que él estaba también hacía show. Para mí no hay top cinco. La verdad que para mí Natalie Carvajal se lleva al primer lugar. Yo no voy a mencionar a personas que yo ya en realidad prefiero enterrarla. Entonces se quedan con este top tres, Verónica Salto, los showceros de la farándula. Sería Don Day, Chicho y Natalie. Exactamente, los tres son showceros, pero obviamente Natalie Carvajal se lleva al primer lugar. O sea, no hay que pelear ese puesto, Natalie se lo lleva, es showcera a morir.